Miren mi raza, una sola jugada en máquina de búfalo, miren nomás, chulada de más prieto, tiros de 3 dólares con J.K. y Jackpacks, come on baby, otra, 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 eso, por 3, miren nomás, wow, en el último jalón nos dio otra chulada de jugada, miren nomás, wow, buenísimo mi raza, miren nomás, qué chulada, ahora sí que recuperamos la pérdida que íbamos llevando, íbamos perdiendo mil dólares mi raza, me moví a esta máquina y miren lo que sucedió, recuperamos mi gente, así es esto, así es esto con J.K. y Jackpacks, miren, desde los casinos de California, para todos ustedes, llevando más diversión de máquinas de casino, miren, chulada mi raza, tiros de 3 dólares con los primeros 100 dólares, estaba en aquella máquina, miren, en la segunda de allá para acá, me moví a esta y esta me pagó mi raza, chulada, buenísimo, no olvides suscribirte a mi canal, de nada, compartir mi raza para seguir llevando más diversión de máquinas de casino, aquí con J.K., miren nomás, qué chulada, así se recupera, nos vemos, hasta el próximo video mi raza, 785 dólares con J.K. Jackpacks, buenísimas.